Proseguimos con el problema que estábamos resolviendo y ahora nos toca contestar a la pregunta, al apartado H, que nos pide ecuación... Perdón, vamos a contestar primero el apartado I, que nos pide la pendiente de la recta. Ya lo hemos comentado antes. En los vídeos anteriores hemos visto que la ecuación en forma explícita es igual a 5 tercios menos 29 tercios, o más menos 29 tercios. Y hemos comentado que la pendiente es 5 tercios. Pues en principio podríamos decir que la pendiente es 5 tercios. Pero no vamos a contentarnos con eso, sino que vamos a justificar de otro modo el cálculo de la pendiente. A ver si podemos dibujar esto un poquito mejor. Por favor, vamos a borrarlo. Para volver a dibujar este triángulo rectángulo, que se forma con las coordenadas de los puntos B y A. Hemos visto antes que esto era 5 y que esto era 3. Bueno, pues el grado de inclinación de la recta viene dado por lo que llamamos pendiente. Imaginémonos un palud de tierra o una pared de una montaña en la que por cada 5 metros que ascendiéramos o descendiéramos recorriésemos 3 metros en horizontal. Aunque estuviese la montaña no podríamos recorrerlos, pero de un modo imaginario sí. Entonces el grado de inclinación viene dado por lo que llamamos pendiente. Y es el cateto vertical partido por el cateto horizontal. Es decir, 5 tercios. A veces se da también en tanto por ciento. Si calculamos, expresamos eso en forma decimal, esto es 1,6 periódico. Pues al multiplicar por 100 esto sería aproximadamente un 167% dependiente. Un ángulo de 45 grados de un 100%, ya vemos que este ángulo, que luego nos pedirán el ángulo que forma la recta con la parte positiva del eje de las X, pues es mayor de 45 grados. Por ser mayor la pendiente del 100%. Bueno, volvemos a lo que estábamos escribiendo y ya podemos enmarcar eso como resultado. La pendiente positiva indica que la recta se orienta de esta manera. Que forma un ángulo menor de 90 grados con el semieje positivo de abscisas. Bueno, ahora una vez hecho esto, en el apartado H nos piden la ecuación de la recta en forma punto pendiente. Esta ecuación en forma punto pendiente la podemos deducir fácilmente, bueno, tiene esta estructura, vamos a decirlo. X menos un número igual, los paréntesis no hace falta ponerlos, igual a la pendiente por Y menos otro numerito. Esta es la estructura de la ecuación llamada punto pendiente. ¿De dónde la sacamos? Pues de la ecuación en forma continua. Si este 3 que está dividiendo lo pasamos multiplicando al segundo miembro, obtenemos esa ecuación pedida. Podemos poner así, bien, X menos 4 igual a 3 quintos de Y más 3. O bien, también podemos decir X menos 4 igual a 5 tercios, es la pendiente, por Y menos 3. O si la escribimos así también está bien, 5 tercios por Y más 3. Bien, pues ya está, ya tenemos lo que nos pedían, la ecuación de la recta en forma punto pendiente. ¿Por qué lo llamamos punto? Pues porque estos dos valores son las coordenadas, si nos fijamos bien, del punto A, que es uno de los datos del problema. Este es el 4 y este es el menos 3. Me he dejado aquí un signo menos. Así. Muy bien, y ya finalmente nos piden que calculemos el valor del ángulo, ángulo que forma la recta, vamos a ponerlo así, con la parte positiva del eje de abscisas. Vamos a buscar ese ángulo. Hace un momento lo he indicado en el gráfico que habíamos realizado ya al principio del problema. Este es el valor del ángulo, llamarle alfa, vamos a llamarle alfa, que hay que calcular. Es un ángulo en la circunferencia trigonométrica del primer cuadrante porque está entre 0 y 90 grados y bastará con utilizar la noción del significado dependiente. Como M es el cateto vertical partido por el cateto horizontal, pues esto será la tangente trigonométrica del ángulo. Hemos visto que esto era así, ¿verdad? Bueno, pues esto por definición es la tangente del ángulo. Vamos a llamar esto alfa para no tener que escribir todo esto cada vez, pues es la tangente del ángulo. Entonces, ¿qué hemos visto? Que la tangente de este ángulo es igual a 5 tercios, la pendiente. Por lo tanto, esto quiere decir que el ángulo, el argumento de la tangente, pues es el arco tangente de 5 tercios. Ahora, utilizando la calculadora científica, desplazando el color, porque la tecla tangente también es compartida por su recíproca, arco tangente, que es lo mismo que tangente a la menos 1, tal como está indicado en el teclado de la calculadora. Y haciendo esto vemos que nos da aproximadamente, y utilizando la tecla que también sirve para poner los ángulos en forma compleja, a 59 grados, 2 minutos y 10 segundos, aproximando al segundo, eso es, porque quedan unas décimas de segundo. Bueno, con esto nos basta, por supuesto. 59 grados, 2 minutos y 10 segundos. Bueno, y aquí termina, ahora sí que hemos terminado con este tercer vídeo que completa esta lista de reproducción del problema bastante completo que debíamos resolver en el examen. Yo he ido muy despacio para que se entendiera todo bien. Me diréis, bueno, si hay tres vídeos, qué barbaridad de problema, ¿no? Pero si me reflexionáis un poco, si lo miráis bien, esto se hace muy rápido. Yo os tengo que explicar lo mejor que puedo cada uno de los apartados paso a paso, y por eso he ido tan lento, tan despacio. Bueno, podéis volver a visionar cada uno de los tres vídeos, y con lápiz y papel intentar reproducir lo que voy haciendo en los vídeos, anticipándoos a lo que luego podéis visionar para corregir lo que habéis hecho. Es una buena forma para aprender las cosas. Bueno, pues hasta la próxima, y espero que os haya gustado.